Dios mío, por este alimento que nos ha proveído en este día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que me busco desamparado de tu descendencia que me niepa. Señor, gracias te damos por habernos, Dios mío. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor amado, Dios mío. Gracias, Dios. Amén y Amén. Mucho pecado. Claro, pero esto es. No, 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 no. No, 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 no.